ProStroll es una empresa dedicada a dar soluciones flexibles en refrigeración comercial. Hoy en día nuestro compromiso es en dar soluciones medioambientalmente eficientes y energéticamente sustentables. Soy Karen Ramírez, Comercial Unit. Te espero del 18 al 20 de octubre en Expontat en Salón Jalisco. No faltes. Gracias por ver el video.